No puede fallar en este momento Las instalaciones de la Federación Madrileña de Hockey sobre hierba en Somonte será hoy nuestro primer destino Allí se inauguró el nuevo césped artificial con motivo del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 Y desde Somontes nos moveremos hasta San Sebastián de los Reyes para participar en un torneo solidario de pádel de la obra social de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios En Fuenlabrada recordaremos la solidaria historia de Chema González que ha creado la Asociación para Discapacitados Intelectuales Baloncesto Sin Rasgos También estaremos en el Festival Infantil por Halloween celebrado en el Parque Deportivo Puerta de Hierro en Arganda del Rey, Villanueva del Pardillo y en un interesante torneo de ajedrez La entrevista tendrá como protagonista al triatleta Alejandro Santa María Los fisioterapeutas nos enseñarán a prevenir las caídas de nuestros mayores y también nos visitarán nuevos famosos ¡Nos movemos! Hola, soy Marta Arce, deportista paralímpica de la modalidad de judo y fisioterapeuta, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y quisiera mandar un mensaje a toda la gente de Madrid se mueve Hoy en Madrid se mueve por Madrid vamos a aprovechar este soleado día de otoño para disfrutar de los deportes que más nos gustan de la Comunidad de Madrid nos trasladaremos hasta San Sebastián de los Reyes y hasta Somontes en la carretera del Pardo Nuestra primera parada será el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 que se celebra en la instalación de Somontes Centro de Tecnificación de Hockey Después nos moveremos hasta el Polideportivo Municipal de Esa Boyal que ha acogido la décimo segunda edición del Torneo Benéfico de Padel Hermandad organizado por el Club de Tenis y Padel de San Sebastián de los Reyes ¡Stick, palas, tenis, todo preparado! Pues ahora mismo comienza Madrid se mueve por Madrid y nosotros nos movemos Se celebra el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 tanto en la categoría masculina como en la femenina de hockey y este año Madrid es la anfitriona y por ello ha querido también celebrarlo inaugurando el césped de su campo número uno Sí, estamos hoy encantados hoy es un día muy importante para no solo para el deporte madrileño sino específicamente para el hockey madrileño hoy tenemos un campeonato nacional y aprovechamos hoy para inaugurar este magnífico césped aquí en esta instalación este centro de tecnificación del hockey madrileño de Somontes un campo global elite que es el máximo nivel que se puede poner de estas características del césped y para no solo albergar como hoy un campeonato a nivel nacional sino también, y esa es nuestra intención poder traer campeonatos a nivel internacional Como todos los deportes lo importante es cuidar la base está claro que el equipo nacional absoluto son nuestros espejos pero no habría un equipo nacional absoluto competitivo ni en chicas ni en chicos si no tuviéramos la base trabajando y aquí pues todas las federaciones trabajan y la federación madrileña es un ejemplo muy claro para el hockey español de cómo trabaja la federación madrileña la base con los colegios, etc. pero el resto de federaciones también La Comunidad de Madrid la verdad que tenemos mucho apoyo en ello de hecho esta instalación es un apoyo de la Comunidad de Madrid está aquí el centro de tecnificación que en la cual se desarrolla todo el hockey madrileño que destaca digamos jugadores y jugadoras que destacan vienen aquí a hacer un suplemento digamos de sus entrenamientos A ver, aquí se producen dos hechos uno por una parte la inauguración o la sustitución de la hierba artificial del campo aquí en Somontes en el complejo de la Federación Madrileña de Hockey y eso es una cosa importante me refiero porque siempre todo lo que sean inversiones en deporte y mejorar obviamente la calidad de la práctica deportiva de una modalidad pues es importante eso es una cosa y otra cosa también es aquel campeonato en que nos vamos a encontrar aquí con federaciones autonómicas de un gran nivel y bueno pues va a ser un hecho importante y sobre todo para el hockey Bueno, la verdad que nosotros es como un torneo marcado en el calendario para la federación es muy importante para nosotros y más este año que se realiza aquí en casa también es muy importante para los chavales ya que es un por decirlo de alguna manera un escaparate una manera de que a ellos los vean que los conozcan que muchos equipos se fijan quizás en ellos de alguna manera y también de alguna manera bueno de alguna manera no también es la manera de que ellos compitan algo más acabamos de jugar aquí y bueno no está mal el césped la verdad al principio he agotado un poquito y cuesta acomodarse al campo pero bien la verdad hay que jugar un poco y desgastarlo para que ya no bote tanto la bola y ya está pues lo primero que vamos a hacer es animar a nuestro equipo que es Madrid vamos a intentar ganarlo todo y sobre todo apoyar y también pues a pasárnoslo bien y a disfrutar del hockey pues muy bien la verdad es que las instalaciones están muy bien muy nuevas y da gusto venir a jugar a un campo nuevo y con esta grada y está muy bien la afición y los jugadores han jugado muy bien ya hemos cambiado los stick por las palas de pádel y nos hemos venido hasta San Sebastián de los Reyes para asistir al decimosegundo torneo benéfico de pádel hermandad y bueno pues es un torneo benéfico que realizamos ya desde hace muchos años y al final pues tratamos de colaborar con la obra social y el proyecto social de la hermandad del Santísimo Cristiano de los Remedios con su comodidad social con todos los proyectos de caridad que hace a lo largo del año y al final pues es una buena manera de involucrar a la gente haciendo deporte que es lo que más nos gusta y con el deporte del padre que está muy arraigado aquí en San Sebastián de los Reyes con una causa benéfica para los más necesitados de nuestro pueblo lo que hacemos es colaboramos con la gente más necesitada con gente que tiene en estos momentos que está pasando momentos difíciles y principalmente colaboramos con familias con niños de 0 a 3 años aparte de tener un comedor social donde alimentamos a unas 40 personas diariamente sí, todo, claro evidentemente el deporte y la solidaridad van unidos y podemos ayudar a otras personas pues todo lo que sea beneficio y bueno para horas sociales es bueno para todos parte de los actores que están dentro de la propia hermandad son profesores de pádel son personas que trabajan aquí en estas propias instalaciones y en esta colaboración que tenemos entre instalaciones estos profesores que a su vez son miembros de la hermandad pues es el cóctel perfecto para provocar esta tormenta solidaria que es lo que a nosotros nos encanta siempre proponer y activar Gran fin de semana de deportes en la comunidad de Madrid nosotros hemos querido que los disfrutaréis al completo y seguiremos la semana que viene con mucho más deporte en Madrid se mueve por Madrid ¡Madrid se mueve! Buenos días soy Javier Rodríguez concejal de deportes del Ayuntamiento de Parla y os animo a todos y a todas a que hagáis muchísimo deporte un saludo para Madrid se mueve Baloncesto sin rasgos es el trampolín con el que Chema González le ha dado visibilidad al deporte adaptado con su asociación ayuda a personas con discapacidad intelectual a hacer lo que más les gusta jugar al baloncesto para mí el deporte creo que lo es todo la asociación que es que es asociación Baloncesto sin rasgos es bueno es un club de baloncesto que que va a dirigir a las personas con discapacidad intelectual para perseguir o buscar una una inclusión social ¿no? a través del deporte pues Chema y yo nos conocimos estudiando juntos llegamos a fundar baloncesto sin rasgos uniendo fuerzas yo como mi condición de hermano había empezado un poco de camino con la escuela de baloncesto sin rasgos y él rápidamente quiso implicarse y vimos la posibilidad de abrir alguna escuela de baloncesto nueva para jóvenes con discapacidad intelectual pues como entrenador como entrenador como hermano pues me enseña de pasar a los balones a un compañero puede ser a Javi o a Javi o a López iba a los entrenamientos les entrenaba les hacía ejercicios para que mejoraran su coordinación y y hace cuatro pues decidimos montar el campus con mi nombre en ese sentido pues salió muy bien ¿no? porque para mí era como darles la oportunidad creo que hay muchos campos de jugadores de ACB para chicos sin discapacidad intelectual y no hay ninguno para discapacidad intelectual el papel de Chema es fundamental por su posición de deportista profesional porque bueno sin duda la visibilización para el colectivo de personas con discapacidad intelectual en este caso para el deporte adaptado es fundamental para que la sociedad conozca que las personas con discapacidad están ahí y no solo están ahí sino que son muy importantes y tienen mucho que aportar y mucho que enseñarnos también a nosotros yo soy el capitán pero hay que respetar a los compañeros para vocalizar bien y no parece hacer tonterías un poco Chema es Fuenlabrada los valores que queremos transmitirle a la gente de esfuerzo de amor por los colores de sentimiento pues bueno ya vemos lo grande que es con la escuela que tiene él lo da todo es todo corazón y lo mismo que lo ves en la cancha es en la vida real para nosotros es una figura importantísima uno de nuestros sueños es que algún día cada equipo de los equipos que están en ACB tengan dentro de su cantera incluido un equipo que sea de jugadores con discapacidad intelectual o inclusivo compuesto por jugadores con y sin discapacidad yo soy entrenador de los peques porque es genial porque yo puedo yo puedo yo puedo hacer ejercicio para los peques y especialmente nos ilusionaba mucho también poder sacar un campus en verano con su nombre no conocíamos hasta la fecha ningún deportista profesional que tuviera un campus en verano para personas con discapacidad intelectual y así lo hicimos en el campus hacemos diferentes actividades como cual pues como piscina playa hace yoga hace judo yo creo que él se quiere dedicar a enseñar después yo creo que lo lleva dentro y tanto lo lleva dentro que lo tiene que enseñar como se lo enseña a los chicos de la fundación y objetivos a largo plazo es el poder llevar un baloncesto sin rasgos a todas las ciudades de España el hecho de que pueda haber escuelas de baloncesto para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder jugar entrenar y mejorar su calidad de vida iniciaremos nuestra segunda parte con la entrevista a todo un campeón del mundo de triatlón por equipos Alejandro Santa María después nos moveremos hasta el parque deportivo Puerta de Hierro el campeonato nacional de karate de Arganda del Rey la segunda edición del ETA Madrid en Villanueva del Pardillo y el torneo de ajedrez de Sanse además nos llegará un nuevo consejo saludable y la tradicional encuesta Bueno la verdad que con el triatlón ya vamos bastante cubiertos natación bici correr gimnasio pues bueno luego pues sí que como buen deportista pues todo lo que se ponga por delante es bienvenido que si pádel esquiar o hasta montar a caballo te diría pero bueno creo que con el triatlón los que hacemos triatlón e intentamos hacerlo a un nivel alto ya entregamos bastantes horas ahí va de la mano al final si haces deporte va parejo el cuidar un poco la alimentación no desde el punto de vista de no es necesario hacer una dieta estricta pero sí de comer sano y saber un poco combinar los diferentes nutrientes que hacen falta para rendir mejor al final no se trata de esclavizarse con la dieta pero sí de no sé el hacer deporte te ayuda a aprender qué tipo de alimentación necesitas llevar y al final acabas valorando mucho el comer bien es que no solo lo decimos ahora ya lo decían los griegos el deporte es salud al final y no solo a nivel físico sino también a nivel mental como cada vez hay más estudios que están demostrando que el hacer ejercicio nos ayuda a tener un cerebro mucho mejor para mejorar nuestra memoria para mejorar nuestras relaciones sociales o sea un poco al final los que practicamos deporte creo que somos unos afortunados a todos los niveles tanto físico como mental potenciar muchísimo más el ejercicio físico desde la base desde las escuelas meter más horas de actividad física en las escuelas y también yo incluiría un apartado de nutrición para educacional educar desde la base a los niños y educar también a los padres a cómo alimentarse que empiece a moverse ya tanto si quiere estar bien físicamente y como si quiere ser feliz porque repito los beneficios del deporte no solo son físicos sino también son mentales Hola soy Natalia animo a todo el mundo que haga muchísimo deporte no solamente para estar en forma en el cuerpo sino también en la mente así que un besito muy grande y un saludo enorme para Madrid se mueve de Telemadrid Para evitar las caídas de las personas mayores lo principal es mantenerlos activos no suplir todas las capacidades que ellos tienen mientras él pueda hacer una actividad tiene que hacerla tenemos que mantener su actividad física tenemos que mantener su autonomía y potenciar el ejercicio dentro de lo que es posible teniendo en cuenta las posibles patologías que pueda presentar hay que eliminar los obstáculos de la casa hay que tener cuidado con donde está la comida del perro para que no se tropiece hay que ver qué objetos están por las líneas de paso hay que favorecer el descanso de la persona mayor y hay que hacer actividades que pueden ser independientes por ejemplo el ejercicio el trabajar el equilibrio para prevenir las caídas si es posible y tiene autonomía lo puede hacer solo pero si no podemos acompañarles o supervisarles para que trabajen el ejercicio para que lo trabajen y sigan independientes el mayor tiempo posible hay un gran recorrido si lo trabajamos con ellos Soy Santiago Lorenzo presidente del Sanchez Crun os invito a que hagáis mucho rugby y por supuesto a que veáis Madrid se move Madrid acogerá el 13 de noviembre la prueba Corre por un mundo sostenible los participantes podrán elegir entre las distancias de 10, 5 o 3 kilómetros que discurrirán por el parque lineal del Manzanares se trata de uno de los pulmones verdes más importantes de la capital aunque todavía no muy conocido por los ciudadanos ven a correr andar o simplemente pasar una mañana con los amigos y pon de tu parte con motivo de la celebración de la noche más terrorífica del año la comunidad organizó la Madrid Breed Heart Halloween Run una divertida carrera de obstáculos de carácter no competitivo hasta el parque deportivo Puerta de Hierro llegaron más de 300 participantes disfrazados y maquillados para la ocasión que disfrutaron de esta actividad enmarcada en el año europeo de la juventud Arganda del Rey continúa con su intensa agenda deportiva durante los fines de semana esta vez fue el turno del campeonato de Madrid de karate en las categorías cadete y junior sub 21 los deportistas locales del club y Baleal cosecharon numerosos éxitos más de 700 ciclistas se dieron cita en Villanueva del Pardillo en la segunda Letabe Madrid by Tour de France presentado por La Pierre participó el ganador del Tour de Francia en 2008 Carlos Sastre los más atrevidos completaron un recorrido de 162 kilómetros cuatro puertos y 2.977 metros de desnivel positivo los finalistas pudieron disfrutar de la pasta party masajes y un gran ambiente post meta en el polideportivo Infanta Cristina el club ajedrez quinto centenario de San Sebastián de los Reyes organizó la primera edición del torneo sub 2400 de ajedrez se celebró durante el puente de todos los santos y hubo competiciones para todas las categorías los participantes que demostraron un gran nivel disfrutaron de varias jornadas en las que el ajedrez fue el protagonista soy Johanna Pastrana boxeadora profesional tres veces campeona del mundo y desde aquí les mando un besazo enorme a Madrid se mueve yo me muevo con el pádel yo me muevo por el fútbol yo me muevo por patines yo me muevo por la natación hoy vamos a terminar el programa con el número 96 de la revista deportistas que acaba de publicarse y en él se vuelve a exponer el informe del dinero que las diputaciones provinciales dedican al deporte con relación al presente ejercicio del año 2022 en esta ocasión los presupuestos han sufrido un notable descenso concretamente un 7,87% menos que en el ejercicio anterior la media por habitante de gastos de estas entidades ha descendido hasta 7,14 euros por habitante una mala noticia después del aumento que sí que han tenido comunidades y ayuntamientos las diputaciones no olvidemos son importantes sobre todo para las localidades menos pobladas y pudientes además no olvidemos que el deporte no solo es actividad física es también fuente de salud y fuente de valores por tanto hay tiempo para rectificar y que el año que viene se recupere al menos una parte de lo que se ha perdido en el actual ¡Suscríbete al canal!